La chiqueta Silvia Pradillo Otero, en el número 8 de la Falla Ciudad del Arquista Fallero. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿No esperabas? No. ¿Cuándo se escuchó tu nombre? Pues me he puesto como loca porque es lo que yo deseaba, pero venía con la idea de que no se podía hacer. ¿Por qué no? Pues porque me parecía una cosa muy difícil y que lo haya conseguido ha sido mi sueño. Bueno, todos los retos o sueños que uno se propone se pueden conseguir, ¿lo sabes? Sí. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a preparar la raqueta. ¿Sí? Sí. ¿Con muchas ganas? Sí. ¿Te da una semanita? Sí. Bueno, ¿y después? Después a pasarlo bien. Disfrutar. ¿Qué te gustaría a partir del mes de septiembre? Pues mi sueño es salir de la corte, pero me parece también muy difícil. Si esto me ha parecido difícil, la corte aún más. ¿Solo de la corte? O de Valencia, pero como es más difícil de Valencia, pues me gustaría de la corte. Bueno, pero tú eres consciente que el primero lo has conseguido, el primer pasito. Sí. Sabes que luego todo es posible. Sí. A disfrutar. ¿En tu vida particular en qué colegio vas? A... Pues... Auxia Smart. ¿Cuántos años tienes? Once. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿vale? Y a cumplir ese sueño. Muchas gracias. La chiqueta, Claudia Serrano Gil. Amel Número Deu. De la falla perrodista Gil, Zumbiela Ciccena. ¿Está buena? Gracias. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no. ¿Y ahora qué? No sé. Pero los amigos de Gil, Zumbiela, contentos, ¿no? Hombre... ¿Y los papás más? ¿A que sí? Claro. Bueno, ¿y qué es lo que más esperas a partir de ahora? Pues... sorpresas. ¿Cómo sorpresa? ¿Te gustaría algo, no? Hombre, claro. ¿Qué te gustaría? Pues ser de la corte o pasar a la fonteta. Fallera Mayer Infantil de Valencia, ¿por qué no? Dilo, dilo. ¿Qué te gustaría? Ser fallera Mayer Infantil de Valencia. Claro que sí, una vez puesta ya, una vez aquí. Y ahora qué, disfrutar de la batalla de flores. Sí. ¿Vas a preparar la raqueta? Claro. Bueno, ¿cuántos cientos tienes? Diez. ¿Y a qué colegio vas? Al Mandellate. Bueno, pues cariño, a ver si conseguimos su sueño, ¿no? Claro. Vale, a ver si suerte. Gracias. Y la chiqueta, Amel Número Nou, Carla Redolat Martínez. De la falla San José Pignatelli, Avenida Doctor Peseta Lissabri. ¿Está buena? Gracias. ¿Te lo esperabas? No, para nada. ¿Y ahora qué? Pues... a esperar a ver si me cogen para la corte. Bueno, eso depende de ti. Sí. ¿Lo sabes? Sí. ¿Cuántos cientos tienes? Nueve años. ¿Y de qué colegio vas? Al niño Jesús. Bueno, ahora te van a salir un montón de novios, lo sabes, ¿no? Vale. ¿Qué le más te gusta de las fallas? Eh... Yo creo que el compañerismo y lo bien que te lo pasas. ¿Qué te gustaría a partir de ahora? Aparte de ser la corte, ¿no? Eh, pues... ¿No tienes el pañerismo en la valencia? No sé. ¿No? ¿Por qué no? Porque no me veo muy segura para... Bueno, pues tienes que estar más segura a partir de ahora, ¿eh? Te quedas con la hora por delante. Vale. Bueno, pues a ver si suerte. Vale. La candidata... Celia Pérez Salla. A ver, número sin de la falla, Acáceas Ticayo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, muy contenta, de verdad. ¿Sí? ¿Te lo esperabas? Eh, la verdad es que no, porque este año hay mucho nivel, había mucho nivel y... Estaba muy complicado y estoy muy contenta. ¿Y ahora qué? Pues a por todas, ahora a por todas. ¿Qué es lo que más te gustaría? Pues llegar a lo más alto, poder ser fallera mayor de Valencia. Bueno, a por ello vamos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera de proyectos de automoción. ¿Cómo va a generar el trabajo? Sí, sí, bueno, ya lo comenté con mi jefa y me dijo que adelante. Muy bien. Así que... Y en la falla me imagino que contentos, ¿no? Sí, muy, muy, muy contentos. La verdad es que hacía mucho tiempo que no se preseleccionaban a alguien, así que... Muy contentos. Bueno, pues ahora llega la recta final, vamos a preparar la raqueta. Efectivamente. ¿Qué te ha pasado la periodista? ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Bueno, yo he tenido que pensar que si había otra gana, que no era yo. Bueno, podría haber otra gana, pero con apellidos y con la falla... Sí, pero no, no, es que solo he escuchado el nombre, la verdad. Y nada, me he sentido súper feliz. Encima con mi peque, me siento exhausta, la verdad. Es muy feliz, muy contenta de estar aquí. ¿Y ahora qué? Pues nada, a ir a por todas para poder estar en lo más alto de nuestra fiesta. ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿Pero el qué? Ser fallora mayor de Valencia, por supuesto, y representar nuestra fiesta. Claro que sí, ¿no? Claro. ¿Alguna vez puestos? Hombre, por supuesto. Siempre hay que apostar a lo más alto, porque si fallas te puedes quedar en corte. Claro que sí. Bueno, ¿y los amigos de Gil Zumbiela? ¿Qué, perdona? Los amigos de Gil Zumbiela me imagino que contentos, ¿no? Pues supongo que sí, estoy deseando verlos y darles un abrazo a todos. Más doblemente contenta, ¿no? Porque la peque también. Por supuesto, encantada de tener a mi peque conmigo en esto. ¿Qué particular que te dedicas? Yo trabajo en una empresa que ya gestionamos habitaciones para estudiantes y un hostal en el centro de Valencia. ¿Cuántas instituciones? 28. Bueno, pues a ver si con esos 28 años llegas a lo más alto de la fiesta. Muchísimas gracias. La candidata, Azahara Valle Sánchez, a menúmero win de la falla, Pedro Cabane, Juan 23. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? No me lo creo todavía. ¿Contenta? Muchísimo. ¿Cuándo has escuchado tu nombre, qué? Bueno, no me lo creía, solo he saltado de la silla y a los pies de la pasarela para poder volver a desfilar. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a disfrutar de todas las pruebas que vienen, de la batalla de flores, de la noche de la punchada y todo lo que está por llegar y como no, de la noche de la fanteta. Una raqueta, hay que preparar todo. Hay que prepararlo todo y nada, en una semana todo. ¿Tú idea particular a qué te dedicas? Yo soy investigadora en la Universidad de Valencia. Me dedico a investigar, estoy en un proyecto de reprogramación celular. ¿Y a compaginar? Sí, bien. Podré, sobre todo a partir de septiembre, ahora empiezan vacaciones y no va a haber problema. Se puede compaginar. ¿Pero qué es lo que más te gusta de las fallas? Todo, el ambiente, la cercanía de mi comisión, las prendas, las fallas, me gusta todo, el monumento. No hay nada que pueda decir de las fallas que no me gusten. ¿Y para ti qué son las fallas? ¿Cómo? ¿Para ti qué son las fallas? Una forma de vivir, prácticamente. Sí. Para mí las fallas son todo. Bueno, pues a ver si cumplimos ese sueño, ¿no? Sí. De llegar a la Corte de Honor y si puede ser fallera mayor de Valencia, poder estar en la más alto. ¿Ya que estamos? Hombre. No. Poder estar en la más alto de la fiesta. Y enhorabuena y disfrutar. Muchísimas gracias. Andrés Sultatría de Espersector Campanar, la chiqueta María Navarro Talavera, en el número 11, de la falla Maestro Rodrigo, Avenida General Avila. Muchas gracias. ¿Lo esperabas? La verdad es que no, porque somos muchas y todas nos las merecíamos. ¿Y cuando has escuchado tu nombre, qué? Pues nada, me he puesto muy contenta. Y bueno, triste por las que no han salido, pero sí, a disfrutarlo. ¿Hay que disfrutarlo de momento? Sí. ¿Tienes la oportunidad? ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, nada, a disfrutarlo al máximo y a ver si la fontieta tenemos suerte. ¿Te gustaría? Pues, soy la falla Maestro Infantil de Valencia, porque creo que cada niña, ese es su sueño, una gran valenciana es su sueño. ¿Para ti qué es la figura de la falla Maestro Infantil de Valencia? Pues que sepa representar súper bien a Valencia, sobre todo a los infantiles. Y pues nada, eso. ¿Tú lo harías bien? Sí. Lo que sí, hombre. Bueno, pues a disfrutar del momento. Gracias. La chiqueta Marta Murciano Fontes Daz, con el número 6 de la falla Canal Navalés Valle Albaida. Gracias. ¿Te lo esperabas? No. ¿Dónde has escuchado tu nombre o qué? Pues sorprendida y todas las amigas me han venido a abrazar. Contenta, me imagino. Sí. ¿Sí? ¿Y a partir de ahora qué? Pues la batalla de flores y el jurado en septiembre. ¿Vas a preparar la raqueta corriendo? Sí. ¿Y luego vas al veranito y al juradito? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Muy bien. ¿Y a qué ola que vas? Al final. Bueno, ahora te van a salir un montón de novios, eres consciente. No te rías. ¿Es así, no? No. No, bueno. Seguro que sí. ¿Te gustaría llegar a lo más alto? Sí. Ahora ya todo depende de ti. Sí. ¿Lo sabes? Pues a ver si cumples ese sueño. Gracias. Lola Cuenca Pomar, a mi número 7 de la falla Padre Domenech, plaza Avenida Pío Doce. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Te lo esperabas? No. ¿Cuándo has escuchado tu nombre? Me he puesto súper contenta. Contentísima. Sí. ¿Y ahora qué? Pues ahora, pues, me voy a cenar por ahí con mis amigas y con mis familiares. Hombre, y acelerar con los amigos de la falla. Claro. ¿Y después? ¿Qué te gustaría? No sé, bueno, me gustaría llegar hasta la corte de honor. ¿Solo? O hasta fallar a mayo de Valencia. Pero es muy complicado, a ver si lo consigo. Bueno, pero el primer pasito ya lo has dado. Sí. ¿Sabes que toda la vida es complicado si uno lo quiere? Sí. Bueno, pues habrá que luchar por ello, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y a qué goleje vas? Al Marni. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Ahora te van a salir un montón de novios ahí en el Marni, ¿a que sí? No, ¿no quieres? No, no quiero. Pero si el fallo de mi infantil de Valencia sí que te gustaría. Sí, sí, sí. Bueno, pues cariño, a ver si lo consigues, ¿vale? Gracias. Han resultatriades pel sector campanar la candidata Cristina Mata-Pallo, amb el número 1 de la falla Avenida Burchasot Joaquín Ballester. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿No esperabas? La verdad es que no, porque éramos 5 dignas de salir y ha sido muy complicado el jurado, lo ha tenido muy complicado. ¿Y ahora qué? Pues ahora esperar a la fonteta, vivir los 15 días con el jurado, la batalla de flores, que es lo próximo, así que muy contenta. ¿Qué te gustaría? Que me gustaría que el Día de la Fonteta suene mi nombre. ¿Para? Para ser de la corte y posible fallera mayor de Valencia. ¿Me encantaría? Me encantaría, sí, la verdad es que sí. Es el sueño de cualquier fallera y cualquier valenciana. ¿Por qué para ti qué es la fallera mayor de Valencia? Es representar a los valencianos, es llegar a lo más alto de la fiesta como fallera y como persona. ¿Y tú lo harías perfectamente? Hombre, pues sí, lo intentaría por lo menos. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Qué particular a qué te dedicas? Estoy ahora mismo trabajando como dependienta de tienda y luego me he matriculado hace poquito en un grado superior de educación infantil. ¿Y lo compaginerías bien? Sí, no tendría problema, la verdad es que sí. Bueno, pues hay su suerte. Gracias. Y data Natalia Permúdez Ramírez, am el número 5 de la falla Conchita Piquet, molestir de Poblen. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas? Pues la verdad es que no. ¿Cuándo se escucha tu nombre qué? Pues la verdad es que lo primero sorpresa y luego me he puesto a llorar. ¿Y ahora empezar a querérselo? Sí, pero yo eso ya creo que mañana. Sí, pero esta noche habrá un poquito de fiesta, ¿no? Un poquito. Vamos a brindar. Claro que sí. ¿Y a partir de ahora qué? Pues nada, a soñar un poco más con este año. ¿Qué más esperas? Pues espero disfrutarlo al máximo como hasta ahora y nada, estar con mis compañeras y a tope. ¿Y qué te gustaría? Hombre, me gustaría llegar a fallar a Mayor de Valencia. ¿Una vez puestas ya? Claro. Es el objetivo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que podías representar a Valencia? Hombre, yo creo que sí, pero claro. ¿Y por qué? Pues no sé, porque, a ver, todas yo creo que somos válidas para estar en ese puesto, pero solo puede ser una, entonces. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y a qué te dedicas? Soy psicóloga. Bueno, o sea que esto de llevar la psicología lo llevarías a la perfección, ¿no? Un poquito. Estar en lo más alto y en la parte más soledad de una falla de Valencia, porque eso también se vive. Sí, la verdad es que sí. Bueno, si hay suerte y consigues ese sueño. Vale, pues muchas gracias. La candidata María Gómez Niclos, ante el número 4 de la falla Plaza Maestra Arambulsa, campana... Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no. ¿Y ahora qué? Pues nada, intentar llevar el nombre de mi falla lo más alto posible. ¿Sí? ¿Tu objetivo? De momento sí. ¿Contenta? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues yo qué sé, yo creo que para cualquier fallera mayor yo creo que esto tiene que ser impresionante, el vivir Fonteta tiene que ser muy bonito y nada, pues eso. Antes de la Fonteta llega Gauta de Flores. Sí, antes, antes está el fin de... ¿Has preparado la maqueta? Sí, sí, ya estamos, ya estamos en ello. ¿Eres consciente? Ahora habrá que prepararla, sí. Muy bien. ¿En tu vida particular qué te dedicas? ¿Eh? ¿En tu vida particular qué te dedicas? Estudio Quiro Masaje. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Pasa por todo? A por todo. Bueno, sabes su suerte. Muchísimas gracias.